No hay verdades, no hay pecados, hay sostén, hay bailes. Una vida son tantas vidas como sea posible de ser vividas. Y día 2, día 3, en conjunto, es mejor. Saber hacer el fuego, no cenizas, ver en nuestros ojos el fragor. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Hoy tenemos el gusto de tener la compañía de Ana Prada y de Patak Kramer. Y bueno, con ella vamos a hablar de todo lo que hay, lo que sea, todo lo que sea. ¿Cómo andás, Ana? ¿Todo bien? Un gustazo estar acá en este programa, un honor para mí poder conversar contigo. Te admiro y te respeto un montón y me encanta el programa. Y bueno, y ni que hablar con Pata, que nos conocemos bastante. Así que bueno, vamos a ver qué surge. Gracias Pata por venir. Por favor. Son músicas, bueno, Ana es música, integró el cuarteto de Bocada Otra. Los discos solistas Soy, Soy Sola, Soy Soy, Pecadora, Soy Otra y No. Pata, como cantautora, publicó el disco Intentos y Sostén, es productora y gestora cultural. Actualmente es directora de planificación estratégica de la intendencia de Canelón. Pero además, lo más importante, tienen un hijo en conjunto. Así es. Somos madres, ambas. Tenemos un hijo hermoso que ahora tiene cinco años y medio, que se llama Hugo. Y que bueno, fue obviamente lo más importante que hemos hecho. Y habíamos hecho cosas importantes. Lo más importante, mejor, que hemos hecho es esto de, en mi caso, criar y maternar. Un hijo que lo llevó pata en su panza. Así que bueno, nada, felices con este maravilloso hijo que nos ha dado la vida. Hace un rato, mientras estábamos esperando para empezar, estábamos hablando de, bueno, de todos los avances, de los cambios, de las cosas que se modifican. Y leía por allí que había sido a un psicólogo para tratar de entender el rol padre-madre. Bueno, en realidad, a psicólogos, a psicólogas, he ido un montón. Muchas veces, no solamente por eso. Estaba conocida con Claudia, mi última terapeuta, que me ayudó muchísimo. Yo estudié psicología, me recibí, nunca ejercí. Y bueno, han sido, por supuesto, temas de tratar en estas instancias terapéuticas, que son cosas que te movilizan un montón. Porque en realidad, este rol de otra mujer habitando un espacio de maternar, pero en un rol donde, históricamente, se ha reservado para los varones, digamos, que es como el de paternar. Entonces, empezamos a discutir, así como tirar ideas, filosofía barata y zapato de goma. Pero sí creo que es necesario generar términos o generar, nombrar este nuevo rol que existe ahora, gracias a que se avanzó un montón en la agenda de derechos, que es este, el de estar siendo madre cuando existe también la madre, la madre que lo parió, digamos, la madre que lo llevó en su vientre, y ocupar un lugar siendo mujer como sería el de un padre. Entonces, jorobando con unos amigos, decíamos que yo debería ser la papá. Y a mí me interesa ese término, ha sido muy resistido, lo he hablado con amigas y amigos, y no termina nadie de gustarle, porque dicen que sigue siendo patriarcal, porque sigue siendo un montón de cosas. Todo es verdad, no existe un nombre para este rol, pero a mí eso de la papá me resulta bastante interesante, porque papá y mamá son funciones, son roles. Puede ser tu hijo biológico, puede ser tu hijo adoptivo, puede ser un abuelo que hace de papá, una abuela. Es papá porque es varón, pero en realidad, si le cambiás el, le pones la papá, el rol vendría a ser parecido. Igual son temas a pensar en conjunto, colectivamente, a ver. Por supuesto, yo me siento absolutamente madre de Hugo, y así lo soy, y él así lo vive y lo siente. Pero bueno, en realidad, con el avance en la agenda de derechos, también hay nuevos espacios y nuevos lugares que no son nombrados, quizá, en su justa dimensión. Son términos que habría que inventar. De todos modos, por ejemplo, para mí, una de las cosas de las que estoy más orgullosa de nuestro hijo, a pesar de que es muy también juzgado por un montón de gente, es que no nos dice mamá, en el fondo, a ninguna de las dos. Su manera natural de llamarnos es pata y ana. Nos dice más mamá pata y mamá ana, para referenciarnos con otros y otras, que con nosotras mismas. O sea, a mí me grita pata. Y hay algo ahí muy bello, porque si bien es necesario generar términos para generar justamente como estructuras de qué puede ser una cosa u otra, también todas las etiquetas terminan siendo un cierre de un prejuicio. O sea, está bien, hay un rol materno y un rol paterno. ¿Qué nos significa a cada uno y a cada una de nosotras? ¿Qué es un rol materno y qué es un rol paterno? Y esa individualidad de cualquier tipo de vínculo, hay algo para mí muy bello en que él nos nombre a nosotras, nosotras, ¿no? O sea, y que lo que le significamos no esté atado a lo que se supone que debería estar atado un determinado rol o no. Más allá de que yo creo que los lazos maternales, familiares, existen. No estoy negando eso, digamos. Pero hay algo que a mí me maravilla de que él nos llame por nuestro nombre. ¿Y por qué dijiste que es criticado? Es criticado porque es como tipo... No, pero es como tipo... ¿No te molesta que no te diga mamá? Porque también es una construcción, ¿no? O sea, el día que me dijo mamá, ¿no? O sea, tenemos como una cosa muy construida en eso, que no despotrico de eso, pero está cargado de cosas que nos exceden como personas y le exceden al vínculo. También esas construcciones de la mamá, el papá o lo que fuere, también la pareja, también lo que un hijo se supone que sea, o sea, también después está plagado de sensación de falta cuando no es así, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que nos imponemos en las ideas en función de lo que se supone que son esas ideas y hay algo muy bello en permitirse descubrirse. Para mí lo más lindo de tener un hijo es poder acompañarlo en los descubrimientos y esos descubrimientos también implican cómo se vincula con el mundo y ese mundo también nos implica a nosotras, cómo se vincula él con nosotras. Es un descubrimiento también en sí mismo. Claro, también yo creo que fue una manera muy práctica e inteligente de su parte de cortar camino, porque decía mamá y acudíamos las dos. Entonces dijo, vamos a tratar de diferenciar acá, porque si no yo quiero llamar a esta o a esta y vienen las dos. Entonces, de alguna manera dijo, acá hay que identificar. Pero sí es verdad que frente a sus pares, sus compañeras del jardín, vino, es mi mamá. No es que no nos... Él nos identifica claramente como personas separadas cumpliendo un rol que para el entorno, él lo tiene clarísimo también, creo. Sí, sí. A mí lo que me pasa es que me gusta que me llame papá. Está muy bien. Yo te voy a confesar algo que me pasó a mí. Mis hijos me dicen por mi nombre. Y a mi compañera también. Y fue porque, claro, como profe de educación física, siempre estaba conmigo en lugares donde había muchos chiquilines y muchos padres. Por el Babi Pugol, ¿viste? Desde que le decía que estaba papá y se daban vueltas, 14. Claro. Y entonces él me empezó a decir Ricardo y después mi hija me dice Ricardo. Y nunca... Sé que a veces cuando hablan de mí dicen mi padre. Claro. Pero no papá. Che, papá, no es... Ricardo, ¿cómo te va? Claro, sí, sí. Está buenísimo. A mí me encanta. Está buenísimo. Te confío que a mí me encanta. Bueno, este... Viste que dijeron que no ibas a hablar y hablaste pila. Perdón. No. No, vayamos a uno de los elementos del arranque que me dejó Azul en el libreto y tengo que cumplirle porque si no se enoja. Y es el tema de la inspiración, ¿no? De referencias de inspiración. Tú nos dijiste mi Dios es la naturaleza. Sí. Bueno, recién estabas hablando y me quedé con una duda de ese que es el quincho escocés, pero después me lo podés decir. El rancho, el rancho de techo de quincho que se da mucho en las costas, acá en la playa, no sé qué, cuando haces la casa con techo de quincho, ese que es peinadito así para arriba, el quincho que conocemos acá es el quincho escocés. Ah, mira. Porque antes el rancho de tapera, digamos, se ponía uno sobre el otro atado y no se peinaba hacia arriba, que queda como... Claro, que queda como... Bueno, mi rancho en Paisandú que sigue existiendo es de quincho. Perfecto. O sea, criada en Paisandú, muy cerca del campo, del río, con un padre agrónomo y curioso que despertó en ti el interés por la naturaleza y el funcionamiento de las cosas. Sí. La naturaleza. La naturaleza de Calcuta, viste, que la gente tiene como personas definidamente... Y yo la verdad no tengo, ni siquiera en la música. A veces me preguntan cuáles son mis influencias musicales. Te puedo decir estilos, determinadas personas, pero un montón, no algo en particular. Entonces, nunca dije esto porque decir mi papá me sonaba como... Pero en realidad, haciéndole justicia a este hombre que adoro con todo mi corazón y que, por suerte, aún sigue con toda su vitalidad y sus ideas y sus proyectos locos todo el tiempo, ha sido quizá quien me ha despertado esa curiosidad por las cosas. Porque siempre jorobamos que es todólogo, sabe de todo. Vos hablás de mecánica, es el que más sabe. Hablás de los astros, las estrellas, cómo funciona el universo, sabe. Ni que hablar de todo lo que tiene que ver con lo que le atañe a la agronomía, desde suelos, plantas, cosas. Entonces, toda la vida de ir en la ruta y decir mirá qué hermoso que está este cultivo y esto qué es, y preguntarte y ponerte a prueba. ¿Y ese árbol qué es? Entonces, me ha despertado esa curiosidad y ese respeto y admiración por la naturaleza, por los ciclos de la vida y siempre con un fondo de optimismo increíble. Yo lo he visto perder cosechas en los trabajos. Él siempre ha trabajado con distintos patrones, con distintas estancias, grandes proyectos, perder cosechas enteras por la sequía o por lo que sea y siempre verle el lado positivo y sobre todo eso, la curiosidad por el funcionamiento de las cosas. Desde mirar el cielo y preguntar ¿y esa constelación cuál es? Y que te la explique porque fue profesor de astronomía en el liceo, surfista, toca la guitarra, canta... Un mal ejemplo. Músico. Un muy mal ejemplo. En otras cosas, quizá, con lo que hablábamos antes del orden, los papeles, eso no le pidas, pero todo lo que sea la aventura y el arriesgarse en, yo qué sé, de agarrarnos la familia... Un FIA 128, ¿no? Antes, ¿no? Nos metíamos los cinco en el FIA 128 y nos vamos a Brasil. Capaz que con dos pesos, con 50, viste que ahora somos mucho más, viste, previsores. Sí, sí, sí. Y arrancábamos en el auto y ¿cómo anda el autito? Y horas y horas viajé un embole. Porque, claro, él estaba probando que el auto andaba y mirá cómo sube este repechito y llegamos hasta callidas y no sé qué y fotos. Pero no, no, no. Pónganse ahí con el auto. Él quería sacarnos fotos a la familia con el auto, ¿entendés? Que llegó el auto. Aventuras de esas, un montón. Entonces, yo creo que eso ha sido como una inspiración en el impulso cotidiano de alinearme con lo positivo, con la luz, con las cosas, con el hacer cosas para estar con esperanza, ¿viste? Esa cosa de no tratar, de no quedarme, que me cuesta un montón. Soy una persona que a veces me cuesta, que tiendo a estar triste o que soy melancólica. Eso es verdad. Pero siempre tengo como esa chipista que creo que viene de ahí, de haciendo, el hacer te saca, te pone en camino. Hiciste search también. Lo intenté, lo intenté. Te tiró al agua con la tabla. Desde chiquita me tiró al agua a todos. Ahora también Hugo ha pasado por esas pruebas con los primos, que a su vez tienen hijos de la edad de él. Esa cosa de, bueno, vamos, bueno, vamos, hay que ir, vamos. Igual ahora las nuevas generaciones somos un poquito más conscientes, menos kamikaze en ese sentido, porque el tío chiquito, para, digamos, mis primos, que somos primos hermanos de los Drexler, que compartimos una casa en La Paloma, ahí eran las aventuras veraniegas, digamos, más surfistas, porque si no siempre paisandú. Pero igual en el río, barco, regata, en el barco de un amigo, un barco que era un cajón con vela y se iba con mi madre, cuando era joven mi madre me contaba, vos no sabés, cualquier cosa me hizo hacer, en ese barco que no tenía baño, no tenía nada, ¿qué iba a tener? Si era el anamar, se llamaba, era un cajón con vela y él corría regatas y llevaba un trombón o una melódica, una flauta para ir tocando, siempre como esas cosas de esa alegría de disfrutar de las cosas de la vida. No lo vamos a hacer hoy, pero en otro programa vamos a discutir eso de que hoy son más cuidadosos y yo eso no sé si es mejor. No, somos mucho más aprensivos, por ejemplo. Somos mucho más aprensivos y yo lo noto. Quizá tiene que ver porque hay más autos, hay más velocidad, hay otras cosas. No existía el cinturón de seguridad, yo soy de los años 70, íbamos a La Paloma, sueltos, sueltas las tres todo el camino, no sé, nos inventaba, nos llevaba todos en La Paloma a un lugar que se llamaba La Olla, que era en el medio del bosque de Pino, tiraba una maroma de alambre con una rondanita y un cosito, yo no sé si no era medio hecho, medio inventado, hacía lo que sería una tirolesa, pero una tirolesa sin nada, o sea, lo que hacías era agarrarte con tus manitos y contra el otro árbol, a vista, era el que sobrevivía, lo lograba. Bueno, Pata, tú me hablaste de Nancy Bacelo, lo primero, ¿tú sos montovillana? Sí. Está, bien. Y hablaste de Nancy Bacelo, es una mujer que fue muy importante, que fundó la revista Siete Poetas Hispanoamericanos, que fue la creadora de la Feria del Libro, si no me equivoco. De la Feria del Libro y Grabados. que empezó allá en la pasiva de la Intendencia de Montevideo, no sé cómo se llama, el atrio, el atrio de la Intendencia de Montevideo. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque decir a Ana Prada era un poco mucho. ¿Quién es tu referencia? ¿Cómo queda bien? ¿Viste? ¿Cómo queda bien? Queda bien, ¿no? Pero es verdad. O sea, Ana Prada es una gran referencia, la conozco hace 25 años. Referencia del mal, soy yo. Referencia de la vida, del amor, de un montón de cosas. Y además tengo el privilegio, por ejemplo, de haber aprendido de todo eso que también su padre le dio y la naturaleza y un montón de cosas que de hecho creo que cuando me voy al campo tengo mucho también de eso. Pero no importa. Era mucho decir a Ana Prada. Y Nancy Bacelo como referencia es una mujer con ideas, con haceres, con conciencia, con ética, con estética, con comprender la responsabilidad de generar cosas más allá de ella. Con entender la responsabilidad de que generar cosas también por momentos para generar cosas colectivas hay ciertas cosas individuales que se retrotraen. Para mí es una tremenda referencia cultural pero también política de algún modo a pesar de que ella no hacía política pública su manera de llevar adelante las cosas era quizás una política no pública como las políticas públicas debieran ser de algún modo y su integridad y su integración y su integralidad todo inter de estas cuestiones político-éticas y estéticas artísticas y cómo comprendió o promovió capaz sin comprensión porque también era muy de que las cosas importantes no se pensaban tanto se sentían y se hacían y bueno hizo esa feria maravillosa que era la feria del libro y del grabado donde si mirás hay una gestación muy importante de un montón de cosas que hicieron a la cultura del Uruguay porque mezcló música con poesía poesía con artes visuales en un momento muy efervescente de la cultura uruguaya pero que no tenía espacios ni estaba muy establecida ni tenía muchos vínculos entre los sectores y Nancy genera un lugar que además es de resistencia en la dictadura de expresión y de expresión de un montón de personas que lograban expresarse individualmente y colectivamente e interseccionalmente digamos e intersectorialmente en expresiones artísticas pero además le puso un valor económico y le generó a esos artistas una posibilidad de trabajar de esas expresiones ni que tal vez en Siete Poetas la editorial y el cuidado por lo bello que para mí el cuidado por lo bello es hermoso es como también respetar a la naturaleza en algún lugar cuidar la belleza de las cosas como una manera de cuidar justamente yo me acuerdo que para entrar a la feria vos tenías que presentarte no me acuerdo cuánto tiempo antes con lo que querías exponer había una especie de curaduría exactamente y podías o no y también era una mujer muy muy que lo que hay que hacer hay que hacerlo y eso también es un aprendizaje esto hay que hacerlo pero no es fácil porque no sé qué porque la bajada hay que hacerlo ¿dónde está la dificultad? hay que diseñar una manera en que la dificultad se resuelva porque esto hay que hacerlo y en eso era imparable está muy bien viste que a mí me chocan mucho las personas que primero te dicen que no que no se puede no se puede hay como un tipo de personalidad que después lo hacen y lo hacen mejor que nadie pero conozco varias personas que le decís che tengo que hacer esto no 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 de distintos tonos y después terminan accediendo y haciendo yo creo que que son personas como muy responsables que saben que pueden hacerlo bien pero que tienen una anticipación negativa de de autoexigencia ¿no? puede ser y después tiene él el negativo el chatá el cotamambo digamos pero antes de escucharte dicen no después me quedan dos cosas que de las que hablamos recién voy a tratar de acordarme de ellas en el segundo bloque para preguntárselas hacemos una pausa y ya seguimos presenta Mercado Agrícola de Montevideo en el corazón de un barrio donde late la ciudad Mercado de Historias Mercado de Historia Seguimos conversando con Ana Prada y Pata Kramer tuvimos una conversación en el arranque muy interesante yo me quedé con un par de cosas una sobre lo que en un momento cuando estuvimos hablando del tema de la papá en las parejas de hombres lo han resuelto no lo sé es otra otra pantalla que se abre de cómo llamar quizá hay que olvidarse de esos estereotipos y me parece sumamente buenísimo que nos llamen por los propios nombres y que las la funcionalidad o la función en los cuidados de maternar y paternar sean en un principio más equitativo más equivalente quizá despojándonos de esos grandes nombres fundantes hay una permeabilidad diferente en qué te toca hacer a vos y qué te toca hacer a mí que en nuestro caso se da de manera muy pareja en ese sentido y qué sé yo son cosas que está bueno como para pensarlas como para tirarlas para adelante para construir conceptos creo que hay que darnos esa oportunidad estuve hablando con algunos psicoanalistas el otro día estuve hablando con una gran especialista que es Natalia Trenki en niñez y adolescencia y se lo dejé planteado y ella se lo quedó pensando me parece que está lindo como para conversarlo en estas nuevas modalidades de familia si los nombres se sostienen o se adecúan o se trata de que encajen en los que ya conocemos o es distinto no lo sé las palabras los dichos los nombres tienen definen cosas yo creo que definen cosas y te da como una cierta seguridad porque es frente al mundo yo soy la mamá pero también pata es la mamá quien es la mamá de primera y la mamá de segunda es el mismo nombre para ambas personas que para él incluso en su referencia psíquica de ambas figuras somos distintas somos dos personas que se vinculan de manera diferente con cada una es distinto entonces existiendo la mamá que lo parió digamos qué rol es el que ocupa la otra fémina que conforma ese núcleo familiar nuevo con los mismos derechos que históricamente han sido ocupados por varones sea el padre o no biológico no importa la madre biológica o no no importa son como lugares nuevos no sé pata que suspiraba y que opina yo opino todo distinto pero siempre está muy bien es como distinto no querés hablar ¿qué es eso de que esa debería ser la forma de hacer política pública que dijiste de Nancy Bacelio mira como te llevo para no pelearnos acá delante de la gente sería muy exitoso el programa sería bárbaro la política pública primero está la orden para mí de resolver las tensiones que una sociedad plantea en el bien de la pública felicidad o sea ese para mí es su primer rol o sea como sociedad tenemos tensiones somos complejos somos complejas las personas somos complejos vincularmente y somos complejos como sistemas y somos complejos somos complejos y resolver las tensiones de esa complejidad creo que es la base de la política pública resolverla en el mejor de los sentidos no como tener una verdad de cómo se resuelve sino de comprender y de incorporar al análisis las distintas miradas de una misma situación analizarlas y crear colectivamente una solución o una oportunidad o enfrentar un desafío hacia donde queremos ir o sea esa es la política pública ponerse un determinado objetivo más macro o sea y evaluar cómo lograr llegar a eso articuladamente integradamente porque eso lo vinculé con Nancy porque creo que ella hacía eso o sea se ponía un objetivo un objetivo muy ambicioso que tenía que ver con construir un espacio de expresión y tenía muchas partes eso que quería hacer un espacio de convivencia un espacio de cuidado era muy cuidadosa y era cuidadosa en la manera de vincularse y también era cuidadosa repartiéndole un jazmín a cada persona que iba el día que se inauguraba hay una mirada de un todo y de poner al servicio de ese todo la individualidad y la diversidad de cada parte en el mejor entendido de lograr un mejor colectivo que así deberían ser todas las políticas públicas a eso voy yo o sea es un poco capaz que no es lo primero que pensás cuando pensás en Nancy pero para mí sí porque aparte tenía ella era de Nico Pérez tenía una también como una mirada muy de lo rural pero también de lo urbano o sea era una persona muy amplia en sus miradas a pesar de ser una persona muy después firme en su andar pero en su primera o sea para andar firme primero escuchaba observaba todas las perspectivas todas las necesidades todas las oportunidades todos los desafíos quién estaba rezagado a quién le cobraba más o menos en función de sus necesidades o sea había un montón de 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 preguntas y de trabajo con los otros y de diálogo en ese en ese construir una síntesis colectiva que lideraba ¿no? o sea ella lideraba y también está bueno respetar los lugares de liderazgo ¿no? o sea la política pública también necesita liderazgos sí, sí un montón de gente también se enojaba con ella eso también implica sí, claro implica liderar implica que a algunos les guste más bueno porque ese bien público y colectivo también tiene distintas ideologías que lo atraviesan o sea no todos piensan que el público es lo mismo claro sí, sí pero la construcción el poder tratar de eso que tú yo creo que hoy me parece que es la forma la síntesis la síntesis de unas tensiones inevitables exactamente no, pero las tensiones existen las contradicciones están son inevitables es decir si no, no avanzaríamos además no evolucionaríamos si digo con todo esto el tema de la agenda de derechos no hubiésemos avanzado si no existieran las contradicciones la necesidad de hacer síntesis y la política para mí juega mucho ahí ¿no? en un sentir ideológico de entre comillas forzar la frontera de lo de lo que ya se asume como necesidad y a la vez de cubrir las necesidades que ya están asumidas en la sociedad entonces ahí los niveles de esto de liderazgo y participación ¿no? o sea está bien las dos son músicas ¿no? y este bueno tú ahora me decías que que estás que ya no canto digamos eso es verdad que bueno que la tarea pública a la cual está sometida pobre le lleva muchas horas y además en el departamento de Bocanelones donde lo conversábamos antes hay que andar para un lado y para el otro nada está al lado ¿no? no es de 18 de julio a yo que sé a Ejido es otra cosa este bueno pero ¿cómo está la parte musical de ambas y y cómo es este cómo es construir entre ambas que en algunos momentos la han hecho música y si es algo que que le sigue atrayendo que hable la música que hable no no en realidad la música es ella no son más música no eso no se deja nunca Pata si bien no está cantando en los escenarios vamos a inventar un formato que sea que cante en su casa o en algún lugar porque hay mucha gente que reclama verla nuevamente arriba de los escenarios yo cada vez que puedo la subo cuando presenté el disco último que grabé y que grabamos porque en realidad contiene varias canciones de Pata y muchas en coautoría no para de componer eso es algo maravilloso produce muchísimo desde ahí yo creo que es una forma clarísima en ella de catalizar emociones a través de del canto y de la y bueno y de la poesía porque en realidad las canciones de Pata son realmente poemas y yo a veces lo que hago es le robo alguna porque a mí me falta me cuesta me cuesta ponerme a componer me da pereza siempre encuentro algo más otra cosa para hacer y en esa y en esa conjunción en ese encuentro nos ha ido siempre muy bien es más durante 2016 me acuerdo que giramos juntas en un dúo que se llamaba le pusimos canciones yeguas Ana Prada y Pata Kramer Kramer versus Prada se llamaba el dúo se llamó es un dúo que en cualquier momento renace y le pusimos canciones yeguas porque nos íbamos de gira por Argentina metimos como 67 toques a lo largo de todo un año juntas con Ariel Polenta un pianista de allá y no teníamos foto para la ficha y como vivíamos en la chacra la única foto que nos salió más o menos linda las dos porque también en eso me gusta esta no pero vos ahí saliste linda y yo no bueno era un problema era una foto que sacamos con la cara de la yegua de una de las yeguas que tenemos en el campo blancas una cara y una de cada lado entonces le pusimos canciones yeguas entonces a partir de ahí empezamos a buscar canciones despechadas viste que yegua la canción son provocadoras canciones despechadas canciones de amor despechado de pelea de odio de cosas así estuvo buenísimo y Pata es increíble porque desde muy jovencitas cuando Pata tenía 18 19 años que nos conocemos yo cantaba en el cuarteto la otra armamos este dúo Kramer vs Prada y cantamos durante muchos años en el café arroba lo nombro porque no existe más un café chiquitito así en la ciudad en la peatonal ahí de la ciudad vieja cuando surgieron todos los jueves cantábamos juntas que consistía en encargar los equipos armarlo Marianita de Horta nos hacía sonidos cobrar unos pesitos desarmar devolverlos a la sala hacíamos todo e irnos a comer una hamburguesa de carrito e irnos a comer una hamburguesa de carrito que era nuestro festejamiento de la noche así estuvimos un montón de años aprendimos un montón de cosas juntas de lo que era el boliche realmente ese boliche nos dio boliche nos dio cancha como se dice en el fútbol y bueno después ella siguió también su carrera solista yo también la vida nos llevó y nos puso pero sí es como que componer juntas es algo como muy natural muy necesario es más trabajadora pata que yo en ese sentido es como hace el trabajo duro es más obsesiva entonces a mí me viene bárbaro porque yo soy lo más dispersa del mundo entonces de repente ella avanza y avanza y yo le tiro dos frasecitas y entonces también la canción es mía con esas cosas hemos jugado un montón y sí la música en mi caso me sigo dedicando de lleno a esto a full presenté disco el año pasado a un disco nuevo que se llama No que está nominado a los grafitis en tres categorías que no me acuerdo cuáles son creo que en ninguna de las tres tengo ningún tipo de oportunidad pero igual me siento agradecida por haber sido mencionada es un disco que lo grabé con Pedro Alemani aquí en Ciudad de la Costa que ha sido el productor artístico después me fui a Argentina lo presenté allá en Niceto un lugar re lindo hice presa bueno viajo permanentemente todo relacionado con la música en el 2024 tengo una gira por Europa bueno siempre vinculado a eso y está y con ese tiempo raro que te da la música que es o no estás nunca o estás todo el tiempo me han preguntado ¿pero estás viviendo en Argentina? No vivo en Uruguay viajo mucho porque Argentina siempre ha sido el lugar donde más me he movido y bueno y con pata que cada vez que podemos agarramos la guitarra o cada vez que me subo un escenario le hago así y pata enseguida por suerte sube y me pasa eso de que estoy nerviosa ponerle y se sube pata y es como ya se me pasaron los nervios de años años de de eso de compartir esa emoción ahí este o sea por ahora la música no la dejaste seguir es que no se puede ni dejar ni no dejar o sea a veces la necesitaría un poco más este yo creo que catalizo y también exorcizo en esas en esas escrituras son como mi momento de más introspección y en esto de compartirlo en realidad yo solo lo he podido compartir con Ana porque de verdad me parece un momento como súper íntimo y de introspección este y no cualquiera tengo ganas de que me vea tanto mi inconsciente y lo que estoy pensando adentro o no con cualquiera logro abrir las vergüenzas que a veces te da decir una estupidez y tirarlo y Ana es este Ana es dura es dura o sea hace 25 años que la conozco y ha sido siempre dura conmigo pero dura es eso no eso es horrible eso es horrible esta palabra no la digas ese modismo que estás teniendo para cantar pero eso me ha hecho siempre mejor o sea es una de las pocas personas de las cuales puedo escuchar una crítica no mentira critica muy bien porque porque conecta muy bien con lo que las canciones son digamos y para mi Ana en ese sentido ya que vos hablaste tanto de mí o de la rebolló tiene algo que no que no tiene que ver con la creación o con ni con como canta o sea que para mi las canciones de Ana son muy lindas y además canta muy bien pero tiene esa otra cosa que lo decía Camarón la cuestión es comunicar o no comunicar y Ana arriba del escenario es este arriba y abajo digamos tiene eso que no sé cómo se llama el ángel no comunica y los tiene todos no decían antes si está angelada tiene ese no sé no es carisma no es talento es algo que que está que conmueve que convoca que y es maravilloso entonces en realidad hace 25 años cuando empezamos a cantar juntas de alguna manera yo entré como en la A o sea salí a jugar en primera y me me enseñó mucho o sea no es mentira que yo podría haber puesto de referencia a Ana y entre otras cosas me enseñó mucho con la música y sobre todo me enseñó que lo que yo hacía podía porque yo antes era o sea si bien compongo desde muy chica era muy muy resguardada también y resguardaba mucho esas cosas como que eran para mí no no y Ana es además de todo de verdad es muy generosa en ese sentido yo creo que tiene más este más canciones con otros en discos de otros porque a todo dice que sí es verdad tiene una larga lista de colaboraciones que tengo de colaboraciones en ese sentido y es muy generosa y es muy humilde o sea pudiendo cantar con un montón de gente como entre comillas desde un punto de vista jerárquico muy importante nunca deja de cantar con los que se supone que no son o sea para mí es una tremenda referencia en la música Ana desde distintos puntos de vista me voy re agrandada de acá otro tipo de cosas me voy feliz un rol de una mujer distinta está muy bien sabés que tenemos que ir a hacer una pausa pero se me ocurrió una idea para un escritor hay que ser hay que escribir las historias los primeros pasos sí esa historia de los boliches cuando iban ahí a roba a cantar que vas con los con los equipos y salís y es todo dificultad y que el placer es después salir de ahí y comerte una hamburguesa siendo amigas con patas fuimos mucho más tiempo amigas que lo que fuimos pareja en realidad bueno hasta altura ya se hasta altura ya está igual bueno viste que pasan los años amigas lo que más nos gustaba era ese momento posterior al show que quedás por más que sea un bolichito chico y todo cada show es un show cada show te moviliza la adrenalina no importa el tamaño del escenario es más de lo mismo puede ser un estadio gigante o un bolichito chiquito la emoción y la adrenalina y bueno que estuve ese comentar la jugada de después era el momento más placentero de filosofar porque después ya se nos iba la cabeza que nos gusta filosofar se nos iba la cabeza para millones de helados comiendo esa hamburguesa de carrito que ya sabíamos cuáles estaban 24 horas con una bebida cola que no sé si hiciste ahora de lo más y que la querés hoy nos merecemos completa completa ya nos gastábamos la mitad del sueldo de lo que habíamos ganado esa noche porque no ganábamos mucho son historias preciosas son historias preciosas hacemos una pausa y ya seguimos conversando aquí en Ideas Cruzadas presentó Mercado Agrícola de Montevideo en el corazón de un barrio donde late la ciudad Mercado de Historias Mercado de Historia Seguimos conversando con Ana Prada y Pata Kramer yo siempre lo digo ya parezco que es redundante pero bueno que no se animan a hacer tenemos que grabar lo que pasa en el corte las cosas que se dicen no pues estábamos hablando justo de eso de los primeros momentos pero yo no quiero dejar de plantear el tema porque ustedes son personas que están son muy políticas ¿está bien? y bueno de hecho vos tenés una función pública política han hecho campaña su imagen ha participado de campañas políticas y bueno ¿cómo lo siguen llevando esa cosa de tener una idea? hay alguien que los ve y dice mira estos son tal cosa ¿quién habla? y yo que sé podemos hablar las dos o sea yo puedo hablar un poco de las porque hay como dos partes en eso una es la política más militante la expresión y en ese sentido desde lo musical la responsabilidad que a veces sentís de que vos tenés un micrófono digamos y si bien nadie te eligió y te votó para que uses ese micrófono en nombre de otros y de otras hay una como una responsabilidad de una opinión o de un algo que por momentos simplemente es que te conmueva o sea tenés como una oportunidad una herramienta desde la música de expresar una cosa que te conmueve o que te preocupa o que y es como ponerla al servicio de algo cuando en su momento no salió la papeleta rosada yo no hice una canción pero hicimos una versión de Redoblar que era lo que teníamos nada una herramienta de expresar un dolor en ese momento que está después en realidad vos te sentís o no te sentís identificado con eso que alguien expresó pero de algún modo lo pones ahí digamos y esa expresión tuya puede ser una un poco como una manera de conmoverse o algo así sí de llevar un mensaje no en vano cuando las dictaduras o todo eso lo primero que se cercena que se censura y que se exilia entre otro montón de gente por supuesto los artistas los músicos los músicos la música como esa herramienta tan poderosa de llevar un mensaje de llevar de cuestionar de poner sobre en algo que te entra así ay que linda canción lo que estamos cantando y estamos cantando cuestionando al patrón cuestionando a la explotación del hombre por el hombre a la injusticia social cuestionando un montón de cosas eso cuando vos ponés tu arte y tu música al servicio de algo que te trasciende que va más allá de de bueno de no solo yo hago nosotras hacemos un montón de canciones de amor en las cuales muchas veces esas canciones de amor sobre todo en mi caso del disco soy pecadora también sin querer queriendo porque de verdad que no fue buscado se puso al servicio de otras causas que tienen que ver con la diversidad con las luchas de género con los feminismos etcétera etcétera entonces de alguna manera después hay que hacerse cargo de eso y ni que hablar también con de qué lado estás políticamente obviamente que ser políticamente correcta y no jugártela por nada y capaz que te facilita las puertas para tocar en algunos lugares que no te llaman por ser de tal o cual digamos partido o de tendencia política pero yo me he criado y creo que vos también pata en una casa donde la música ha sido eso mi padre cantor con sus amigos cantaban todas aquellas canciones yo nací en el 71 me crié toda mi infancia fue en total dictadura con mis abuelos exiliados con tíos exiliados y para mí la música tiene mucho de ese decir de esa unión de papá con sus amigos cantando canciones y lloraban cantaban por ejemplo hay paisito mi corazón está llorando de los olimareños canciones de cita rosa canciones de bueno de atahualpa canciones de todo el folclore latinoamericano que estaban prohibidas que no podíamos tener los discos pero que si sonaban cantadas de verdad en vivo en casa entonces siempre la música estuvo ligada a la alegría y también a las tristezas y a las luchas y el arte en si yo creo que tiene para mí es fundamental que tenga un compromiso aunque no sea si querés no me expongo tan directamente en esta idea política pero si por lo menos en algo transgresor en algo que vaya más allá que tenga algo de vanguardia que te genere un movimiento porque cuál es la función sino del arte en general si no es mover el status quo incomodar buscarle una vuelta a la realidad ¿no? y el hecho de tener la suerte de poder hacer canciones y cantarlas es tener una responsabilidad yo lo he visto mucho con Teresa Parodi por ejemplo que hemos grabado hemos compuesto y grabado un disco juntas en Argentina su compromiso hasta el día de hoy le ha costado un montón un montón de odios un montón de repudio y un montón de aplausos también sí, sí, claro y nada eso y ella me habla de Violeta de Violeta Parra y me habla también de Mercedes Sosa que a pesar de ser populares sobre todo Mercedes y masivas como era Mercedes ella nunca negó su filiación política entonces yo creo que bueno que si haces las cosas bien y con respeto nadie te puede juzgar por cómo pensás estamos en democracia y se trata de eso de ser diferentes de pensar distinto de construir de construir desde ahí sí, hay algo muy poderoso en eso por algo se censuraba tanto digamos hay algo muy poderoso y hay algo creativo que te permite decir cosas aunque no sean las que digas como canciones para dormir la siesta por ejemplo es como esa posibilidad de yo también entro como en una cosa de tampoco juzgar a quienes no yo no juzgo a nadie lo sé lo sé pero a veces aclararlo porque a veces está como esta cosa de tipo al que no se compromete qué sé yo o sea eso es como en la vida misma en cualquier cosa hay quienes se comprometen o no con alguna cosa más o menos concéntrica a su individualidad y también perdón que te interrumpa y también lo que te sale naturalmente yo no puedo forzarme a hacer canciones de tal o cual tipo porque no me sale como otras personas no pueden forzarse a hacerse canciones o sea porque si no hay no hacemos canciones políticamente pensando en hacemos canciones lo que pasa es que hay algo lo que pasa es que hay algo muy revolucionario en la emoción en sí misma o sea ya es revolucionario en sí emocionarse y en la emoción emocionar ya es revolucionario en sí ya sirve y en realidad nosotras aunque no es si no es canciones o sea estamos comprometidas con otras cosas yo de hecho por momentos extraño y por momentos me parece que que había una parte de mí que podía políticamente o sea a veces me dificulta no poder construir desde ahí había una cosa linda para mí en construir políticamente desde esa parte más o sea el canto desde el canto sí 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 desde el canto desde la expresión que ahora éticamente siento que no puedo porque cumplo un rol político claro o sea que de alguna manera hoy el cumplir un rol político me limita por decirlo de una manera otro rol político que a mí también me gusta mucho que es el de la el arte creo que eso que planteaban yo creo que tiene que pasa en casi todos los órdenes de la expresión de la música de la escritura o sea es muy difícil digo vos lees vos encontrás prácticamente todo lo que vos consumís siempre hay algo que es que es como decimos que rompe que provoca que que cualquier cosa que provoque el pensamiento o la emoción es transformador claro y toda transformación en sí misma está o sea y ahí yo creo que es esta cosa como de la responsabilidad a uno o a un millón si eso emociona o te hace pensar estás generando una transformación una transformación tuya hay una transformación con el otro de algo y ahí para mí hay una ahí es donde para mí está la responsabilidad política mayor aunque no te comprometas políticamente o partidariamente con nada de lo que político es todo entonces cualquier transformación es una decisión política digamos ¿en qué pones al servicio? tu potencial transformación ¿no? o sea porque es potencial pero es una potencial transformación tuya y de los demás entonces ¿cuál es tu compromiso y tu responsabilidad con esa potencial transformación? no importa en qué magnitud es una decisión política hace tiempo se dio un debate sobre todo al principio del gobierno actual sobre el tema de la sensibilidad ¿no? y había como una cosa de si los sectores que no eran de izquierda habían logrado arrebatarle la sensibilidad a la izquierda y ahí se dio todo un debate que me parece que es muy interesante porque yo tengo la sensación que esa sensibilidad ese sentimiento más allá del partido al que perteneces es como una cosa progresista que es muy difícil que no sea me pasó encontré ayer la película de Darín y el elefante blanco no sé si la vi no 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 la película sí pero cuando muestra la villa miseria la villa duro terminé la película yo terminé la película con un dolor digo no puede ser que vamos a un mundo donde la gente vive así entonces esa sensibilidad yo creo que el artista es el tipo que la expresa mejor en la música en la pintura en una foto en una escritura en una novela una novela de un policía de Camilleri que que escriba la novela y tiene que ir a buscar a los a los africanos que están cruzando el Mediterráneo y no te dice nada pero te dice todo porque no es que empieza sino a la política del gobierno italiano o de la no claro la historia la vida y cuenta la historia y eso es a veces simplemente con narrar hechos y eso lo veo mucho en la música de Teresa que te narra una vida de una persona y un hecho si tenés la sensibilidad necesaria no podés no conmoverte no podés no enojarte con la injusticia no podés no ponerte triste porque en el mundo sucedan esas cosas aunque a vos justo a vos te tocó estar en un lugar privilegiado y tener todo y tener confort y dormir calentita y comer todos los días entonces yo creo que el tema ese de la sensibilidad y del conmoverse con lo que le pasa a la otredad es 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 progresista yo lo sé es es difícil viste que es difícil yo creo que no hay por qué dividir eso en partidos hay gentes y gentes hay gentes en todos lados no es por eso no es un problema de qué partido sino de qué mirada la mirada de sensibilidad de enojarte ante no es solamente por un partido después el partido es bueno si es más estado menos estado pero esa sensibilidad tenemos que jugar ok pero no es yo las amenazo les voy a tirar las cartas pero no es así capaz que tenemos que empezar a tirar las cartas y tengo otro laburo qué bueno mirá tarotista no acá abajo de estas cartas hay una pregunta muy simple nada para para terminar con otra cosa así que tienen que elegir la carta ok quién va por favor vos yo primero dale cobarde 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 son preguntas muy bueno tenés que leerla porque si no la gente no sabe si pudieras quitar una palabra del diccionario cuál sería querés cambiarme sin saber querés cambiarme hambre hambre muy bien y vos porque es amplia no solo de comer el hambre en general hambre de todo de estética ética hambre no la mía es qué cosa te asustaba de niño y ahora te da risa pero no buh trato de pensar algo que me asustara de niña y no y no encuentro igualmente como me subí me bajo sí como me subí me bajo dije eso cuando me subí un árbol y mi mamá casi le vieron era muy chiquita y ahora cómo te bajo como me subí me bajo no me tenés que bajar no me tenés que bajar un poco rebelde un poco rebelde no o en tal caso si había alguna cosa que me asustara no pasó a verme risa después no o sea si hay algo que me asusta me sigo asustando no tuve sustos que hoy por hoy minimice llegar tarde al colegio algo fácil no no porque siempre fui medio medio irreverente o medio inconsciente en esos términos o sea o bien acompañada digamos no sé que no no le tuve miedo a cosas de las típicas que le tienen miedo en las infancias sí sí y es una cosa además de la que yo me jacto mucho de que nuestro hijo no tiene miedos tampoco de esa índole este te cambio es que te cambio contesto yo o sea Hugo es un niño como que no tiene temores ¿viste? no tiene el temor a la oscuridad o cosas así muchas veces lo ves intercambiando con sus amigos y sus amigas y es como que te viene y te pregunta tipo ¿por qué le tiene tipo ¿por qué le tiene miedo a los monstruos si los monstruos no existen? o sea como que no tiene esos temores a mí me encanta eso ¿qué querés contestar? yo le tenía miedo y ahora me da risa al hombre lobo al hombre lobo al hombre lobo pero te decían algo hay cosas a las que le sigue teniendo miedo al hombre lobo no 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 si la tirás de noche no empieces no empieces no empieces vuelve el hombre lobo no empieces que lloro no empieces le prendés una luna y tú acá la cocina la puerta de la cocina nuestra de Paisandú el rancho de nuestra esquina y acá el de mis abuelos el tata y la mamá entre la puerta de la cocina nuestra y la de yo había yo que sé 15 baldosones la velocidad que yo cruzaba de nochecita no se me veía el pire por miedo al hombre lobo y ahora me da risa después lo analicé igual que mis queridas y amadas terapeutas que me han acompañado a lo largo de la vida gracias muchas gracias y vos ¿qué palabra quitarías de mi seccionario? ¿verdad capas? ¿verdad? ¿la quitarías? sí como una sola verdad sí quitaría como esas cosas como absolutas las cosas absolutas la verdad como algo absoluto si no pluralizamos todo pero además porque la verdad como algo absoluto es la herramienta del sometimiento exacto pues yo tengo la verdad y chao por lo tanto yo decido sí pondría verdades siempre como definición como definición miradas, verdades pero verdad la sacaría sí, está bien ya lo decís en el tema no hay verdades en el tema que grabé con Natalia Oreiro que es de ella arranca diciendo eso bueno una lástima que no trajeron una guitarra para cantar pero bueno está en otra oportunidad cerramos vida cerramos a capela cerramos a capela me gusta me gusta ay si vos te vieras seguro que en tus encantos te entretuvieras ay si te verías a la luz de tus encantos te gustarías muchas gracias muchas gracias preciosas despedidas Pata, Ana gracias adivino el programa y a ustedes bueno los invito a disfrutar nuevamente de este programa que lo van a poder encontrar en Youtube y después creo que el martes del mediodía y recordarles que esto es una conversación y conversar es pensar juntos en voz alta hasta la próxima chau chau